Ay amor, 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 mi corazón hoy morirá Hoy va a dejar de sufrir Ay amor, amor, ¿por qué te tuviste que ir? Me rompiste el corazón ¿Por qué si yo te querí? ¿Por qué si tú eras mi vida? ¿Por qué tú te marcaste? ¿Por qué si yo te querí? ¿Por qué si tú eras mi vida? ¿Por qué tú me dejaste sin tu amor? Ay, 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 ay Solo le pido a mi Dios Que siempre seas muy feliz porque tú te lo mereces Quiero por siempre tener en mi alma ese gran amor Que yo siento por ti ¿Por qué si yo te querí? ¿Por qué si tú eras mi vida? ¿Por qué tú te marchaste? ¿Por qué si yo te querí? ¿Por qué si tú eras mi vida? ¿Por qué tú me dejaste sin tu amor? ¿Por qué me dejaste? Si yo tanto que te quería ¿Por qué si yo te querí? ¿Por qué si tú eras mi vida? ¿Por qué tú me dejaste sin tu amor? Revilla Record La marca de los éxitos ¡Gracias por ver el video!